Siento que hoy ya estoy lista, digo me siento distinta Quiero ser la protagonista, no hay nada que temer Con el amor todo sucede, si uno duda retrocede La actitud todo lo puede y me hace sentir bien Para vivir, para soñar, para sentir, para gritar chupeto Para poder mirarte y decirte que te quiero Para vivir, para soñar, para sentir, para decir que quiero Para poder ser yo la llama que enciende mi fuego El telón, el escenario, el color de mi vestuario Detallar mi itinerario y ser quien quiero ser Digo que no hay nada cierto y todo es aparente Digo que puedo cambiar mi vida de repente Para vivir, para soñar, para sentir, para gritar chupeto Para poder mirarte y decirte que te quiero Para vivir, para soñar, para sentir, para decir que quiero Para poder ser yo la llama que quiero Para poder ser yo la llama que enciende mi fuego Para vivir, para soñar, para sentir, para decir que quiero Para vivir, para soñar, para sentir, para decir que quiero Para sentir